Proceso de sanción de leyes en Argentina Bueno, con respecto a la presentación de proyectos, tenemos que saber que un proyecto de ley puede ser presentado por diputados, por senadores, por el presidente o por una iniciativa popular. En el caso de la presentación por diputados, tienen exclusividad en la presentación de proyectos de ley referidos a contribuciones o impuestos y referentes al reclutamiento de tropas. Es decir, que ninguno de estos tres organismos puede presentar un proyecto de ley referente a contribuciones o reclutamiento de tropas. Los senadores tienen exclusividad en lo que es la ley de convenio o coparticipación. Es decir, cómo se van a distribuir la recaudación entre las distintas provincias. El presidente puede presentar cualquier tipo de proyecto de ley, excepto estos mencionados acá arriba, y la iniciativa popular puede presentar cualquier tipo de proyecto de ley, excepto reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Bueno, veamos las distintas opciones que vamos a tener con respecto a las leyes. Bien, la cámara de origen se llamará cámara de origen a la cámara por donde ingrese el proyecto, puede ser la cámara de diputados o la cámara de senadores, y la cámara revisora será la que lo revise una vez aprobado en la cámara por donde ingresó. Si la cámara de origen aprueba el proyecto y la cámara revisora también lo aprueba, se sanciona el proyecto aprobado por la cámara de origen. Si la cámara de origen lo aprueba y la revisora lo rechaza, desecha el proyecto, el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. Es decir, que hay que esperar al siguiente año para poder tratar el proyecto. Si en la cámara de origen se rechaza o desecha un proyecto, ese proyecto no pasa ni siquiera a la cámara revisora y tampoco puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. Si la cámara de origen aprueba el proyecto y la cámara revisora adiciona o corrige por mayoría absoluta, que sería la mitad más uno, o por dos tercios de los votos, vuelve a la cámara de origen. Es decir, que si en la cámara de origen se aprueba, en la revisora se adiciona o corrige algo, este proyecto vuelve a la cámara de origen. Y acá tenemos dos opciones. Si la cámara de origen acepta las modificaciones, se sanciona el texto aprobado en la cámara revisora. Y la segunda opción es que si la cámara de origen insiste en la redacción originaria, necesita alcanzar la misma mayoría o una superior que la cámara revisora para que sancione como ley el texto originalmente aprobado. En el caso de no lograrlo, queda sancionado el texto aprobado en la cámara revisora. En ningún caso podrá la cámara de origen desechar totalmente los proyectos modificados por la cámara revisora ni introducir nuevas adiciones o correcciones. Es decir, que de la cámara de origen sale un proyecto, la cámara revisora puede aprobar, rechazar, adicionar o corregir. Pero en el caso de que esta cámara, la cámara revisora, adicione o corrija, una vez que vuelve, esta cámara no puede volver a adicionar o corregir cosas. Con respecto a la promulgación o veto de esa ley, una vez que la cámara de senadores y la cámara de diputados sancionan un proyecto de ley, esta pasa al poder ejecutivo. Y el presidente de la nación tiene dos opciones, aprobar y promulgar la ley o vetar la ley. Vamos al primer caso. Si el presidente de la nación aprueba y promulga la ley, se completa el proceso legislativo. Esto lo puede hacer por medio de un decreto o bien por una promulgación de hechos, ya que si el presidente no se pronuncia pasados diez días hábiles desde que se le comunicó la norma, se promulga automáticamente. Y en el supuesto de que el presidente de la nación decida vetar la ley de forma total o parcial, en caso de veto parcial, puede promulgar parcialmente la parte no vetada cuando no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso. Veamos qué puede ocurrir. El poder ejecutivo decide vetar la ley, la cámara legislativa iniciadora confirma la ley, cuenta con dos tercios de los votos para insistir en la sanción de las cámaras, la cámara revisora confirma la ley también con dos tercios y la ley es promulgada. Bien, esto estamos hablando de la insistencia del poder legislativo en caso de veto del poder ejecutivo. Bien, si el poder ejecutivo veta la ley, pero la cámara de origen y la cámara revisora ambas cuentan con dos tercios para confirmar la ley, la ley se promulga igual aunque el poder ejecutivo haya decidido vetarla. Veamos un segundo caso. El poder ejecutivo decide vetar la ley, la cámara de origen no confirma la ley ya que no cuenta con dos tercios de los votos, la cámara revisora no puede tratarlo y no puede tratarse ese mismo tema en las sesiones de ese año y se mantiene el voto. Lo mismo va a suceder si el poder ejecutivo veta la ley y esta ley es confirmada con dos tercios de los votos de la cámara de origen, pero no así, no cuentan con los dos tercios en la cámara revisora, se mantiene el veto. Gracias. 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 Gracias por ver el video